Hola a todos, bienvenidos a mi canal Anette Arte y Scrap y hoy tenemos tutorial en el Cricut Design Space y más adelantito van a ver cómo vamos a montar estas flores para hacerlas así con volumen, todas bien bonitas y vamos a decorar un bulletin board o tablero informativo de la iglesia al cual yo asisto así que les mostraré ya terminado cómo va a quedar ese bulletin, así que espero que se queden hasta el final ok, así que lo que vamos a hacer es unos bouquet de flores, aquí tenemos un ejemplo como vieron al principio yo preparé dos estilos de bouquets y pues escogí algunas flores y hojas que tenemos por aquí en imágenes en la parte donde dice aquí imágenes y vamos a darle aquí en el buscador flores y voy a poner aquí cargadas, compradas y gratis y pues por aquí vamos a ir escogiendo ok, por aquí ya hemos escogido todas las flores, nada más las flores hasta el momento como pueden ver aquí, como son varias pues van saliendo así debajo de las otras y por aquí las pueden ver, entonces pues ya tenemos escogido eso, así que vamos a añadirlo al lienzo damos un clic afuera de ellas y podremos irlas acomodando como ven por aquí para poderlas trabajar miren en este caso de esta que viene junto con esta zanahoria yo solamente quiero a la flor así que le voy a dar aquí desagrupar y vamos a eliminar todo lo que no queremos en este caso como ven aquí hay que hacer algo para que nos podamos quedar solamente con la flor voy a quitar esta y aquí me voy a ir aquí a contorno voy a hacer un clic en esta parte y ya la desaparecimos así que nos quedamos con estas dos partecitas la flor también, esta florecita también le podemos quitar ese huequito del centro y ahí tenemos ya una que en este caso por lo menos esta parte de la flor quiero como un color clarito más o menos aquí la ven que tiene el huequito pero yo le saqué el huequito así que ahí tenemos esta ya lista tenemos esta esta que es esta de por aquí ahí yo la dupliqué a 1, 2, 3, 3 veces no, esta la duplicamos aquí tres veces entonces vamos a ir achicando podemos ir rotando si nos paramos aquí en la esquina nos salen esas flechitas para que tengamos una idea de cómo van a quedar esta esta de acá tiene que ir como un poquito más grande y entonces esta un poquitito y así vamos haciendo con todas las florecitas acomodándolas al tamaño que queremos ok aquí lo que vamos haciendo es ir colocando las flores en el tamaño que queremos y en el color que queremos y duplicando algunas como ven estas las duplicamos las ponemos en diferentes tamaños esta que es más sencillita solamente tiene esta parte del centro y bueno pues ahí más o menos van viendo cómo le vamos cambiando el color algunas de estas tienen que están agrupadas como ven si yo agarro esta se mueven tanto la de color violeta como la verde pero si quiero trabajarla por separado pues puedo darle aquí a este botoncito para desagruparlas y entonces ya hay ups ahí pues ya podemos trabajar con ella por separado pero también como han visto pues yo voy tocando ven que le doy un clic vamos a ponerla como estaba antes la volví a poner como estaba agrupada y selecciono la pieza entonces aquí al lado podemos dar un clic a la pieza que queremos cambiar de color o la que queremos trabajar en este caso si yo quiero que sea la flor pues ahí le doy un clic y ahí le podemos cambiar el color así que por lo menos pues ya han visto ahí como hemos trabajado esa parte y este pues aquí yo las he aglomerado sencillamente así colocándolas más o menos como quiero que se vean al momento que las vaya a montar en el bulletin board para tener una idea y así ir viendo la proporción del tamaño de todas las piezas aquí para esta mariposa ok esta es la mariposa que la compré recientemente para este proyecto creo que me costó 99 centavos vamos a darle añadir y como ven es una sola pieza pero para que podamos hacerla como está ya podemos tomar esa misma pieza duplicarla y entonces ir al contorno y hacer que desaparezcan todos esos huequitos bueno en este caso tendríamos que ir o darle aquí ocultar todo y entonces ahí nos quedaría todo ocultado todos esos huequitos y entonces aquí nos quedaría vamos a mover esta para el frente y ahí nos quedaría lo único que nos queda del mismo tamaño entonces si usted la quiere hacer un poquito más grande pues la podemos hacer como que quede así como un bordecito y hacerla así un poquitito más grande así que ahí tenemos la mariposa ok entonces también vamos a hacer unos textos o algunos nombres de Dios o de Jesús y pues vamos a darle aquí a texto vamos a escribir Jesús y acá en la fuente pues vamos a buscar el tipo de fuente que queremos aquí yo voy a buscar en sistema y voy a escoger esta Amarillo aquí la tenemos ya cambiada aquí yo voy a poner el idioma en mi computadora a español para que pueda colocar el acento ok entonces vamos a ponerla un poquito más grande para que puedan ver lo que voy a hacer en este caso yo quiero que esta letra quede en color negro y vamos a hacer lo que es el offset así que yo creo que justo a ver justo como queda más o menos ahí o un poquito más ancho ahí le damos aplicar entonces esa parte de color gris que la puedo seleccionar aquí también la vamos a poner en ese color que va a ser dorado y así pues hice cuatro de los nombres de Jesús ahí ven que he duplicado cuatro veces cuatro veces los dos buquets tenemos estos cuatro de acá y estos cuatro de acá cada uno con sus hojitas sus y sus mariposas y entonces tenemos acá los cuatro nombres que escogí Jesús Yahweh Adonai y Jehová así que ya tenemos todo con todos los colores ya escogidos los tamaños y todo y pues ya podemos ir a cortar así que le vamos a dar crear y aquí van a ver cómo se van a distribuir todos en sus respectivos mattes según el color vamos a darle aquí a este para cualquier material y aquí en 12x12 y continuar y entonces ahí van viendo cómo van saliendo todas las de color blanco en un matt tenemos acá las mariposas y las los nombres tenemos acá la otra parte de las mariposas y así sucesivamente tenemos todas nuestras piezas quizás puedas ahorrar por ejemplo aquí tengo estas tres hojitas que yo creo que caben en alguno de estos otros mattes si vamos por ejemplo volteando aquí girándolas podemos hacer que quepan más así que vamos acomodándolas según vamos viendo y entonces esta que tenemos aquí de tres yo le voy a dar aquí estos tres puntitos le voy a dar mover objeto y entonces aquí voy a ir escogiendo a dónde que aquí tenemos ese espacio así que le voy a dar ahí y ahí se movió mirenla por aquí y entonces así podemos ir acomodando para tener que eliminar o si queremos eliminar este matt que realmente es innecesario así que tenemos uno menos que tenemos que cambiar igualmente puedo hacer con alguno de estos otros por ejemplo aquí en el negro quizás pueda ahorrar un poco de cartulina pues colocando aquí en este espacio que tenemos por ahí bueno pues ya hecho todo esto pues le damos a continuar y entonces vamos a ver un poquito del proceso cuando estuve cortando en la máquina estas piezas bueno por aquí van viendo las cartulinas que tengo según el color que vieron ahí en pantalla de las flores que coloqué y tenemos esa cartulina también metálica tengo dos tonos y aquí pues vamos colocando en el matt y colocando en la máquina y vieron que utilice ese rodillo que es de goma para que la cartulina quede bastante adherida al matt ya que este matt está usado y pues para que quede bien pegadito pues nos queda así usando ese rodillo por aquí ya vieron rápidamente porque lo he puesto en cámara rápida un pedacito nada más de cómo fui cortando estas primeras flores en color blanco que son estas que quedan así como rositas y aquí lo vamos a retirar del matt como ven casi todas quedaron pegadas de la cartulina pero son fáciles de sacar miren que cortaron súper bien así que por aquí vamos limpiando el matt para colocar la siguiente cartulina y así vamos cortando todas las flores hojas y todo lo que necesitamos por aquí tenemos las flores que le voy a dar color con estas tintas de distress oxide así que colocando ese tono en este caso este tono violeta de las distress oxide con estos cepillitos pues le voy colocando en el centro de las flores así hice con todas estas flores utilizando un tono más o menos parecido al que tiene la cartulina y quizás un tono más subido y entonces con los cepillitos vamos dando movimientos circulares en el centro de las flores también puedes usar un entintador para entintar los bordes aquí ven las hojitas que no se las mostré en el en el en el Cricut Design Space pero ahí vieron que las entintamos también con dos tonos de verde por aquí vamos montando ya las flores esta que en particular es así que tiene ese huequito en el centro unimos los últimos dos pétalos las pegamos y ya ahí nos queda esta otra que tenemos por aquí la vamos a mojar por la parte de atrás y nos ayudamos con ese foamy que tengo ahí para darle volumen a las flores en la parte del centro aquí ven que después de mojar la flor vamos a hacer unos pellizquitos en los pétalos y como está mojada pues ella va a mantener esa forma también después voy a usar una pistola de calor para irla secando y entonces quedan duritas y nos queda esa forma en cada pétalo aquí tenemos dos diferentes tamaños para esta flor que son creo que son cuatro tamaños los montamos uno arriba del otro y ahí nos queda y ahí ¡Gracias! Ok, por aquí tengo este otro estilo de flor que lo voy a poner boca abajo y con este bolillito stylus o no sé cómo otra forma le llamen a esto le vamos dando movimientos circulares a cada pétalo lo volteamos a la inversa o en el lado derecho y le damos el mismo volumen en la parte del centro así que ahí vamos dándole con estos bolillitos que tienen diferentes tamaños como ven estoy usando de acuerdo al tamaño de la flor pues voy usando el bolillito y entonces colocamos la más pequeña arriba de la más grande y le pegamos una piedrita en el centro y ahí tenemos otra flor vamos con la siguiente tenemos esta que también tiene dos florecitas y esta también le vamos a dar unos pellizquitos en los pétalos en esta ocasión no las mojé sino que lo hice así directamente sin mojarlas esta que es la más grande le vamos a hacer esos pellizquitos en cada pétalo y la otra que va encima que es más pequeñita le vamos a dar con los bolillitos o por la parte de atrás haciendo esos movimientos circulares y como ven yo no sostengo la flor con la otra mano sino que dejo que ella vaya para donde quiera mientras le vamos dando volumen tenemos esta otra más chiquitita que va a ir en el centro que la he cortado en la cartulina dorada así que ahí unimos todas las piezas y tenemos otra flor lista en mi caso yo aquí les estoy mostrando una flor de cada una pero ya una vez hice una de cada una entonces seguí haciendo las demás que me restaban lo que hago es que voy trabajando en secuencia todo lo que es entintar pues hacemos todas las flores las entintamos de una después vamos haciendo esta parte de darle volumen todas las que son de esta forma las hacemos igual y así sucesivamente miren esta que tenemos aquí lo que voy a hacer es doblar los pétalos por la mitad cada pétalo y la más chiquita la voy a hacer lo mismo pero al revés para que el doblez me quede hacia abajo así que hacemos lo mismo y cuando volteamos la flor le damos en el centro con el bolillito y también tenemos esta de cartulina dorada así que la más grande nos va a quedar con el doblez hacia arriba como lo que llamamos valle y la de la flor más pequeña el doblez va a quedar en montaña y también le añadimos aquí un brillito aquí me estoy ayudando con la pistola de silicón caliente miren que bonitas quedaron estas todas quedaron preciosas estas flores ahora tenemos estas que van a quedar planas y estas sencillamente pues pegamos por ejemplo en esta parte que es de color verde sobre la otra parte que es toda roja y nos queda montada la flor aquí sencillamente tenemos que pegar lo que son los tulipanes en la parte verde y ahí nos quedan estos tres tulipanes que también los entintamos y tenemos esta florecita que la había dejado con el huequito y en el centro le vamos a poner esta piedrita así que creo que ya aquí tenemos todas nuestras flores ah y me quedaban estas otras que son así tipo tulipanes en amarillo y todas estas nos van a quedar así planas ah también nos queda esta otra flor que son las rosas que aquí me estoy ayudando con esta herramienta que hice de manera casera para hacer lo que es el filigrana y pues ahí la vamos enrollando y formamos nuestras rositas por aquí les muestro cómo va quedando todo ahí tenemos las mariposas las palabritas que ahora se las voy a mostrar cómo las hice pero ahí ven ya más adelantado cómo terminamos todas todas las flores las mariposas miren qué bonito se ven esos colores tan intensos con las con las tintas que le pusimos quedaron espectaculares estas flores y las hojas también por ahí las pueden ver regaditas entonces ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer unos buquets por aquí pues vamos a montar estas ramilletes de flores en estos pedazos de cartulinas me voy a ayudar con la pistola de calor con la pistola de silicón caliente y vamos pegando y haciendo nuestros ramilletes de flores y esto me va a ayudar para poder trabajar más rápido al momento de pegarlo en el bulletin board así que simplemente ya llevo las flores montadas en estos ramilletes que sencillamente pues lo vamos a ir pegando en las esquinas del bulletin board aquí vamos separando estas otras porque las quiero así separadas y este todo ese pedazo de cartulina que se ve lo vamos a ir recortando para que solamente se vean las flores y las hojas que no se vea ningún fondo detrás de ellas así que aquí seguimos pegando y creando nuestro ramillete con una tijera de precisión pues entonces vamos a ir cortando esta cartulina para que solamente se vean las flores las flores las flores ok para que les muestro cómo hicimos las palabritas o los nombres juntando varias piezas o sea corte como tres o cuatro veces cada nombre en cartulina blanca y también cartulina negra tenemos la parte de la sombra que es esa dorada y entonces ahí tenemos todos los volumen como ven quedaron con esa altura al colocar una pieza arriba de la otra así que ahí nos crea nos crea ese volumen miren qué bonito se ve y esto fue con una letra que utilice de la computadora que tengo en mi sistema creo que no sé si es un tipo de letra que baje del internet pero ya pues lo tenía hace tiempo ahí en el sistema miren qué bonita quedaron las mariposas que en este caso algunas de ellas perdieron las antenitas porque cortaron se cortaron muy delgaditas así que algunas se quedaron sin antenitas pero no importa se ven todavía bonitas entonces le damos volumen pegándolas solamente del centro la mariposa negra las pegamos del centro de la mariposa dorada y así nos quedan con las alitas levantadas entonces ya tenemos todo por aquí terminado miren cómo quedaron los buquets ya terminado aquí tenemos los dos estilos de buquets o de ramilletes miren qué bonitas y coloridas quedaron estas flores espectaculares ahí le añadí algunos detalles en blanco con un bolígrafo marcador blanco espectaculares quedaron estas flores de veras que me encantaron por aquí pueden ver cómo quedan todos esos volumen y las que quedan de manera más plana miren cómo queda por detrás que ni siquiera se ve por enfrente esa parte de la cartulina que tenemos de base aquí se me cayó una piedrita pero la pegamos después y como ven utilice una cartulina verde para el fondo para que entonces si se llegara a ver un pedacito por ahí pues se disimula un poco aquí les voy a mostrar un tip porque voy a cortar unos bordes para colocar en el boletín port y como la mesa donde yo tengo mi máquina cricut no es lo suficientemente larga porque en este caso voy a usar el mat de 12 x 24 pulgadas así que para que no se me vaya a caer pues he colocado esa regla y para que entonces se me sostenga el mat como él va a ir entrando hacia adelante y hacia atrás pues entonces así se mantiene y no se me cae el mat así que ahí ven ese tipo y hemos llegado hasta el final de este vídeo así que les agradezco su tiempo regálame tu like comparte este vídeo suscríbete al canal si no lo has hecho déjame un lindo comentario y al final les muestro las fotos de cómo quedaron montadas las flores en el boletín port así que espero que sigan divirtiéndose creando algo hermoso y nos vemos en la próxima bye